El Salvador es un país rico en recursos, hermoso en paisajes y sobre todo uno de los más poblados de toda Centroamérica, con más de 6,300 millones de habitantes. Sin embargo, en este precioso país hay un 1% que manejan más de 20 millones de dólares. Así que ahora he hecho una recopilación de las personas más ricas de El Salvador en 2020. Sin nada más que decir, comencemos. Y en la posición 5 tenemos a Nayib Bukele. El presidente electo Nayib Bukele de origen palestino realmente es nuevo en la política, pero tiene una larga trayectoria empresarial. Bukele fue dueño y fundador de la discoteca Marios, la misma que a poco tiempo cerró. Así que en la posición 5 tenemos a Nayib Bukele. En la posición 4 tenemos a Javier Simán. Con 6 sucursales en territorio salvadoreño, 2 en Nicaragua y 2 en Costa Rica, Javier Simán es uno de los multimillonarios más reconocidos de El Salvador. No solo por su participación consecutiva en la política nacional, sino por su habilidad empresarial. Sus acaudalados ingresos no se limitan a los almacenes. El magnate posee los centros comerciales La Gran Vía, uno ubicado en San Salvador y el otro en La Libertad. Así que él se queda con el puesto número 4. Bueno, 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 y en la posición 3 tenemos a nada más y nada menos que Carlos Calleja. Vicepresidente del grupo Calleja y dueño de 100 centros comerciales en El Salvador, genera una fortuna casi incontable. Cabe destacar que anteriormente se postuló para la presidencia de El Salvador, sin embargo fue derrotado electoralmente por el actual presidente Nayib Bukele. Solo un centro comercial genera cerca de 225 millones de dólares cada año y posee 100 a nivel nacional. Además, Grupo Calleja es uno de los negocios que más genera empleos directos en El Salvador. Y en la posición 2 tenemos a Roberto Criate. El presidente ejecutivo del grupo Criate y expresidente de TACA Aerolines posee empresas en el sector de aerolíneas, bienes raíces, hotelería, agroindustria y fondos de inversión. Ahora es un economista mayoritario de Avianca, anteriormente TACA, que tiene ventas de 3.800 millones de dólares por año. Y en la posición 1 tenemos a Ricardo Poma. El multimillonario presidente ejecutivo del grupo Poma es uno de los más acaudalados magnates de El Salvador. De hecho es el más millonario, sus empresas que se manejan en los sectores automotrices, servicios financieros, industriales y hospitabilidad. Y bueno gente, así es como terminamos con este tipo de top que he hecho de las personas más millonarias de El Salvador. Y como siempre les digo, espero que se suscriban, activen la campanita, que es lo más importante. Denle like y compartanlo. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.